Música Las asignaturas yo creo que están bastante bien, nos ayudan a comprender todo lo que encuadra nuestra carrera, que es la decencia política, y me parece que son bastante completas y de momentos también. Personalmente en mi carrera todas se relacionan bastante con el futuro que pretendemos tener a la salida de la universidad. Las asignaturas de Derecho son las que más me han llamado la atención porque nunca las había dado y me están gustando bastante. Tenemos dos cafeterías y creo que la reprografía es bastante eficiente. En cuanto a las instalaciones, lo mejor va a ser la nueva residencia universitaria con la que va a contar en 2010 o 2011 la universidad, y va a estar justo al lado del campus de Bicala. Las instalaciones están bien, la comunicación de la facultad es muy buena, tiene metro al lado, autobús también, fácil llegar, las instalaciones son muy grandes, el servicio de reprografía y librería, por destacar algo, está muy bien, tienen de todo, todo lo que te hace falta lo tienen allí y está muy bien. Lo que es la biblioteca es bastante nueva y creo que van a hacer unos alojamientos para los universitarios que vienen de fuera. Las prácticas que nos mandan a hacer, pues hay algunas que te mandan a hacer, te hacen como pequeños controles y otros en cambio te mandan a hacer trabajos que te liberan de materia. Entonces eso está bien porque aparte de quitarte materia para el examen, pues te ayuda a trabajarlo y a comprenderlo mejor. Las prácticas, la verdad que estamos muy contentos porque los acuerdos internacionales que hace la universidad son muy beneficiosos para nuestra carrera. Ayudan bastante porque nos quitan materia para los exámenes también, valen bastante la nota y también fomentan el trabajo en grupo que tenemos entre todos y nos hace trabajar todos juntos. Mis prácticas, por ejemplo, bastante bien, a menudo te van haciendo prácticas en clase y son cosas sobre lo que hemos dado para que sepan que te has aprendido todo y no te lo has aprendido de memoria. Los profesores me parece que son buenos porque, aparte, con los trabajos que nos mandan nos ayudan a comprender mejor la materia y nos ayudan a formarnos como grupo. Se ajustan a una carrera internacional como se la estuvimos haciendo en el extranjero. Los profesores son todos bastante buenos, explican bien la materia, nos hacen entender y están dispuestos a ayudarnos en todo lo posible.